Las Eferitas de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Bienvenidos jugadores, les saluda Eloisa Hoy martes 8 de enero del 2019 Ya son las 3 en punto de la tarde Amigos recuerda que ahora puedes disfrutar de tus juegos favoritos en línea Solo debes de ingresar a juega.loto.hn Y realizar tu compra en línea Damos inicio al sorteo Jugando con la jugada millonaria de Pega 3 Conoceremos el primer número seleccionado fuerte Que este es el 39 Segundo número Atentos Este es el 23 Tercer y decisivo número ganador 22 Los 3 números ganadores para esta tarde 39, 23 y 22 Amigos ahora ha llegado el momento de multiplicar hasta 4 mil veces su inversión con premiados Les deseo mucha suerte Conoceremos el primer número ganador Primer dígito 1 Segundo dígito Cero Primer número premiados 10 A continuación conoceremos el segundo número Primer dígito 4 Segundo dígito Cero Segundo número premiados 40 Los dos números premiados 10 y 40 Y llegó el momento de hacer de tus sueños una realidad Y ganar hasta 60 veces su inversión Pero antes déjenme comentarles que el número afortunado para el sorteo de las 11 de la mañana Ha sido el 19 con su símbolo de sueños mariposa Con el cual se pagaron 4 millones 500 mil empiras Felicidades a todos los ganadores Ahora sí conoceremos el primer dígito seleccionado Y este es el 7 Segundo dígito Es el 2 El número ganador para la diaria es el 72 con su símbolo de sueños arco En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en el antebrazo izquierdo Otros números relativos 60 y 58 Conoceremos el número ganador para más 1 Atentos porque este es el 1 Reitero el número ganador para la diaria es 72 arco Y para más 1 es 72 más 1 felicidades Espero haberle llevado la suerte en donde quiera que se encuentre Y recuerda que el loto en cualquier momento te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto